Venga, ¿qué estáis deseando? Vamos a hablar de lo de Renault Vamos a hablar de cómo Renault ha dicho Lo de la Fórmula 1 Ha estado guapo, la verdad Pero, con su permiso Buenas tardes, ¿no? El grupo Renault, vamos a compartir por aquí La web Aquí está Oficial, Alpine abandonará Su proyecto de motores a final De la F1 de 2025, es decir No estarán para 2026 Como se habían comprometido en un inicio, ¿vale? Eh, llevamos ya varios meses Con protestas Con huelgas en la fábrica de Brichatillon En Francia, porque los franceses Hay que aprender mucho de ellos en términos laborales O sea, a los franceses no les toquen las narices Con lo de su trabajo Y llevan protestando un tiempo ya porque se olían Y veían venir las ganitas que tenía El grupo Renault De invertir aún menos dinero en la Fórmula 1 Y dejar de hacer motores Y buscar cómo convertirse en una especie de equipo cliente Que esto tiene para mí más miga De la que aún se ha dicho de manera oficial, ¿no? Pero ahora entramos en ello El equipo Alpine Dejará su proyecto de unidad de potencia de Fórmula 1 A final de temporada 2025 Aunque continúen trabajando en Viri, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo buenísimo Eh, para verlo también Después de este Eh, pero Vamos a hablar de De qué trae esta noticia, ¿vale? Porque Han hecho algo Que a ver, yo lo entiendo Esto se llama PR Se llama, eh Esto es una estrategia, ¿vale? Quiero decir, los equipos de Fórmula 1 Las grandes empresas Tienen una manera de contar noticias Y había que convertir lo que es Oye, vamos a dejar de hacer motores Que es Objetivamente hablando de una mala noticia En algo medianamente positivo En algo medianamente Venga, vamos a darle un Un pequeño rayito de luz Y se han inventado Se han inventado Una cosa que es El Eh, espera, es que está por aquí el nombre Hyperteca Alpine No como era, eh Esto Hyperteca Alpine ¿Vale? Han Dicho Vamos a seguir con todos los proyectos Menos con lo del motor de Fórmula 1 ¿Vale? Y Vamos a Generar Una Una unidad Que se va a llamar Hyperteca Alpine ¿Vale? Como una unidad de ingeniería Eh Un centro de ingeniería Perdón Para contribuir a la tecnología punta De los coches de Ranulia Alpine Para las categorías y tal Es decir Han querido convertir Una mala noticia Porque insisto Objetivamente es una mala noticia En Oye Que esto va a ser el nuevo Hyperteca Alpine Este centro de ingeniería Esto es Recortar Esto es un recorte A nivel empresarial Aquí va a haber gente Que Esperemos que no muchos Acaben en la calle Decía aquí el grupo Renault En el comunicado Que todos los trabajadores Que van a Dejar de Mira aquí A cada colaborador implicado en el proyecto Se le ofrecerá un puesto Dentro de Hyperteca Alpine ¿Vale? Ojalá sea así Esto es lo más importante Si realmente Consiguen recolocar A todos estos trabajadores En otros departamentos Pues será una buena noticia Porque esto es Insisto Lo más importante Espeña perdiendo su trabajo Y Van a hacer pues eso El Hyperteca Alpine ¿Vale? Para el WEC La Fórmula E Los rallies Tal Varias categorías En las que Todavía Alpine está presente Pero Lo que va a hacer es Dejar de ser Un equipo constructor Y un equipo motorista En la Fórmula 1 Y se rompe una racha Desde 2001 Que era de forma ininterrumpida Ya antes había estado Renault Pero desde 2001 Si no recuerdo mal Habían estado de forma ininterrumpida 2001-2025 Será su Será su final Entonces Hay algo Que creo que es importante Más allá del propio hecho De que se marche Un motorista de la competición Y que esto sea objetivamente Una mala noticia ¿Vale? Porque perder Un fabricante Por malo que sea Por mucho que fuera el peor Por mucho que tal Es mala noticia Es mala noticia Tener Más equipos Que dependan del motor de otros Que menos Es así De sencillo ¿Vale? Pero Esconde algo Esto Que No lo ha comentado Alpin todavía Y creo que es fácil Entender por qué ¿Vale? Porque Han dicho que efectivamente No van a hacer motores Para el año 2026 Que se acabó el invertir en esto Pero no han dicho De quién van a ser El equipo cliente Yo no sé si lo van a hacer No sé si lo harán A lo mejor en los próximos días En las próximas semanas O se lo van a callar Y ya lo dirán y tal Porque tampoco es algo De lo que estará orgulloso Pero Me parece significativo Que no lo digan ya Que no lo han dicho automáticamente ¿Por qué? Porque yo dudo Mucho Señoras y señores Yo dudo mucho Que Vayamos a ver Un Alpine Motorizado Por Mercedes Que sería la opción Más Más fácil Creo que este Simplemente ha sido El primer paso Hacia lo que yo ya os llevo Rumoreando un tiempo Lo que yo ya llevo diciendo un tiempo Lo que era de sentido común En el momento en el que Fichas a Briatore Sin saber muy bien Pa' qué Y es que Alpine Ahora Es una venta Más atractiva Que ayer Ayer Comprar Alpine Implicaba Comprar también Los servicios De una fábrica De motores en Francia De los peores motores De la competición Ahora Comprar Alpine Es mucho más atractivo Para cualquier Gran proyecto Que quiera entrar Véase Gelly Con Lotus Véase Andretti Que ellos quieren entrar Con su propia estructura Pero no les están dejando Y a lo mejor no les queda otra Véase Hightech Que creo que ya no Porque se van a indicar Véase Quien sea Esto ha sido Simplemente El primer paso A Vamos a ir vendiendo La estructura Vamos a vender El equipo Enstone Este ha sido El primer paso Y Me jode Me jode Que el grupo Renault No se haya tomado En serio La fórmula 1 De esta segunda etapa Porque al final Podemos criticar A quien queráis Podemos criticar Al su A poner nombres Los que queráis Da igual Es el grupo Renault El que No ha querido invertir Lo suficiente Esto no es un caso Como el de Toyota Cuando fracasó Esto no es un caso Ni siquiera como el de McLaren Honda Cuando fracasó Entonces el grupo Renault Que no ha invertido Lo suficiente en Fórmula 1 Porque no ha querido Porque no le ha venido bien Como para poder ganar Y hemos tenido A un equipo constructor Con el presupuesto De un equipo cliente Compitiendo en la categoría Y es ridículo Y han hecho cosas muy mal Han metido pasta En pilotos En lugar de en coche No tiene sentido Que Renault Estos años En Fórmula 1 Haya está pagando Millonadas A Ricciardo O a Fernando Alonso Incluso No tiene sentido Que hayan ido Por pilotos de ese perfil Yo agradezco mucho Que hayan traído A Fernando Alonso Del retiro Entre comillas Que él mismo decidió Lo celebro Me alegro A largo plazo Pero no tenía ningún sentido Gastarte ese dineral Ni en Ricciardo Su aumento oriental Cuando tenías un coche De zona media No tenía ningún sentido Pero Insisto El problema de Renault No es Ay pobrecillos Han tenido mala suerte No Renault no ha querido ganar No ha querido invertir Para ganar No ha querido invertir A la altura de Ferrari A la altura de Mercedes O a la altura de Honda No han querido Y si no inviertes En Formula 1 No ganas No hay más No hay más misterio Da igual a quien ponga este piloto Da igual a quien ponga este director técnico Si no inviertes No ganas Y han tenido un rendimiento En el mejor de los casos Buenecillo Buenecillo Gracias en parte también A los grandes pilotos Que fichó Que al final Les sacaban las castañas del fuego Pero Ha sido Muchos vaivenes Mucha torpeza Estoy hablando de equipo Renault Porque Insisto El motor Es verdad que la era híbrida Se la atragantó El motor Renault La era híbrida Se la atragantó Ya está Ha sido Podemos decir ya Después de 10 años Claramente el peor El peor motor Porque Honda empezó muy mal Pero ha mejorado con el tiempo ¿No? Pero el propio equipo Renault Que es el siguiente anuncio El siguiente anuncio es Alpine Ha sido comprada por Geli o por quien sea Le queda Le queda poco Y me da pena Me da pena porque Es que perdemos un constructor Tío Y el año 2026 Esta ha empezado a pintar feo Se pira Renault Audi huele a piedra Ford entra Pero entra a medias Entra solo con la parte Del motor eléctrica Del Red Bull Power Trains Al final pasamos De 6 constructores A 4 y medio No me gusta No me está gustando Los tintes que está cogiendo Y por cierto He leído a mucha gente Decir Hombre phones Ejemplos como el de McLaren Demuestran Que es mejor a veces Ser equipo cliente Que desarrollar Tus propios motores Amigos Estamos en la temporada 2024 Llevamos Con este el tercer año De reglamento De motores congelados ¿Vale? En un nuevo tipo De motores Que están completamente Dominados Ya desde hace 10 años Ahora mismo Las diferencias De motores Son ridículas ¿Por qué? Porque todos Lo tienen completamente Perfeccionado Es el momento ideal Para ser un equipo cliente La temporada 2024 Y 2025 En 2026 Va a volver A importar el motor No sé si tanto Como en el 2014 Que fue lo más decisivo Pero va a volver A importar el motor Esto de ninguna manera Va a ser una buena noticia Para el Pino Hombre a ver Si veían Que el proyecto De motor Que llevaban para 2026 Era un desastre Pues mira Vale Pero No creo que de verdad La decisión haya sido por Vemos que el motor 2026 va a ser malo Creo que la decisión es Hay que vender Completo esto Y ahora mismo La fábrica Brichatillón Es un lastre Para la venta Punto Se han deshecho de ella La parte de Formula 1 Pero Creo que para 2026 Es un handicap Muy importante No ir como motorista Cuando empieza Un reglamento De motores Lo ideal es que tú Tengas tu propio motor Luego te puede salir mal Te puede salir bien Por supuesto Pero lo ideal Sobre el papel Es tener tu propio motor Porque ahora nos estamos Acostumbrando A algo raro en Formula 1 Que es que el motor No importa tanto Hace cuánto Que no hablamos De las diferencias Entre el motor Ferrari El motor Honda El motor Mercedes No hablamos ya Casi nunca de eso Pero Ahora En 2026 Creo que la película Va a ser bastante Bastante diferente No sé Ya veremos Cómo le va Cómo le va Cómo le va al pin La verdad Pero dicho eso Me da mucha pena Me da mucha pena Que nos quedamos Siento Que queréis cordío Tengas tu propio motor Tengas tu propio motor Tengas tu propio motor Tengas tu propio motor Tengas tu propio motor